La estuava ruta Costa del Sol de vehículos clásicos se reunirá desde este viernes 20 de septiembre y hasta el domingo 22 a 40 coches de época que recorrerán distintos puntos de la ciudad en una cita donde los apasionados del motor podrán disfrutar con automóviles que datan desde el 1920 hasta los años 60. El teniente de alcalde de San Pedro Alcántara, Javier García, el vicepresidente del Club de vehículos históricos Costa del Sol, Miguel García y el tesorero del colectivo Pepe Romero han presentado este evento en el que participarán propietarios procedentes de distintos puntos de España. Bueno, buenos días, nos encontramos en la Plaza de la Iglesia y aquí como ven estamos rodeados de unos coches de época maravillosos y me acompañan el tesorero del Club de vehículos históricos Muy bien, Costa del Sol, Pepe Romero, nuestro amigo Pepe Romero y también el vicepresidente, en este caso, Miguel García, Miguel Ángel o Miguel? Miguel, Miguel, Miguel. Miguel, bueno, yo creo que estamos de enhorabuena, ¿no? Porque si estamos hablando de atractivo turístico tanto en Marbella como en San Pedro de Alcántara qué mejor celebración que el hecho de presentar la octava edición de la ruta, podemos decir, Costa del Sol de vehículos de época o vehículos históricos que se van a celebrar los próximos 20, 21 y 22 en nuestro término municipal. Va a tener su sede fundamentalmente en San Pedro de Alcántara pero hará recorridos por todo el término municipal, por Marbella, por el Paso Marítimo, llegar a también al centro comercial de La Cañada y en este caso, pues, mi amigo Pepe Romero pues lo explicará. Yo simplemente tengo que decirle una cosa, es decir, y agradezco que Pepe Romero y Miguel García estén aquí a mi lado porque yo creo que este tipo de eventos, este tipo de actividades son muy importantes por varios motivos. El primero porque primero vamos a tener en torno a 40 vehículos de época, vehículos históricos, pero a su vez también algo importante, que estos vehículos no son simplemente de propietarios que están afincados en la Costa del Sol y en Marbella, en San Pedro, sino que vienen de toda España, con lo cual tiene un atractivo turístico porque vienen los propietarios, vienen amigos, vienen familiares y sobre todo ya estamos hablando de su octava edición, con lo cual está consolidado el tiempo. Yo desde aquí ya quiero anunciarles públicamente que para la novena edición van a contar, por parte de la Tenencia de Alcaldía de San Pedro y del Centro de Marbella, con la máxima colaboración posible y sobre todo intentar que crezca este evento en importancia. Yo creo que es muy loable, es una actividad que nosotros queremos potenciar y sobre todo invitar a todos los vecinos de San Pedro, a todos los vecinos de Marbella a disfrutar de estos vehículos de época que como me decían anteriormente, estamos hablando que son anteriores al año 1950. Yo voy a explicar más el recorrido porque los coches lo va a decir Miguel, el recorrido nuestro salimos a las seis y media del Hotel Paloma Blanca, del Cortijo Blanco, hacemos recorrido de Marbella porque nos lleva la policía y nos marca ellos, nos marca el recorrido porque nosotros no podemos, tiene que ser ellos, como es lógico, nos lleva a las ocho, tenemos la entrada al Boulevard de San Pedro, que es donde vamos a hacer la presentación vehículo por vehículo y presentando el conductor del vehículo a la señora, a las autoridades y diciendo de dónde viene, del punto que viene y mientras tanto hay un señor que va diciendo la historia de cada coche. Entonces comenzamos aquí a las ocho, terminaremos sobre las diez más o menos y al día siguiente tenemos un recorrido de 140 kilómetros que haremos Sabinilla, San Pedro, Sabinilla, primero San Pedro, después hacemos Sabinilla, Manirva, subimos por Agobosín, bajamos a la carretera de Ronda para abajo, en fin, tenemos un recorrido bastante bueno ese día, tenemos un aperitivo en Ronda y después también vamos a ver unos museos en Ronda y tal. Y el domingo tenemos las salidas del hotel a las nueve y media, por la noche tenemos, el sábado por la noche, tenemos la cena de gala en el Nuevo Reino y el domingo salimos por la mañana, vamos a visitar el pueblo de Benaví, como es lógico porque es de los nuestros. Entonces hacemos Benaví, bajamos por la carretera de Ronda y a las diez y media tenemos la entrada a Puerto Banú. Aparcamos en Puerto Banú, dentro de Puerto Banú y como viene gente de tal parte que la mitad no ven playa ni nada, pues entonces les vamos a dar una vuelta en un barco hasta Marbella. Volvemos del barco, salimos de allí y nos vamos a Santiago, al restaurante Santiago y aparcamos todos los coches en la puerta y allí estaremos hasta las cinco de la tarde aparcados. Ante todo quisiera agradecer las palabras del señor alcalde, también las de Pepe y aquí a los presentes. Vienen un montón de coches muy buenos, el Club de Málaga cuenta con unas marcas muy prestigiosas como son Mercedes, Packard, Buick, Ford, San Vintalbot y entre otros tenemos la suerte de tener aquí en Ronda el coche que está en el cartel de la inauguración del rally este, que es un State del año 1920. Este coche es único en el mundo, no se conoce que exista otro en el mundo. Este coche lo encontró su actual dueño en un cortijo en Sevilla, estaba emparedado y tuvo la suerte de encontrarlo y comprarlo. Y ahí está que lo tiene como salió de fábrica, tiene impoluto en todos los aspectos. Y en fin, si quieren ustedes saber algo de algunas otras marcas, pues ese es el más antiguo que viene al rally. Los demás son todos, pues entre años 1929, el 33, 35, hasta el 53. ¿Y la marca de qué países? La marca hay, ¿americanos? ¿Esta es americano? Este es americano, este rojo de aquí es inglés. La marca hay americano, italiano, alemane, franceses también porque viene en Peugeot. ¿Ingleses? Sí, ingleses vienen de toda Europa prácticamente. ¿Y estos dos que tenemos aquí? Estos dos que tenemos aquí, este es del 29, que es el coche de Pepe Romero, es un Ford A, que es un coche que se hicieron muchos, muchos en América, coche muy fiable, coche que anda muy bien. Y este otro es un coche del año 60, es un Triumph, Triumph Vitesse, del año 1960, es un 2 litros, 2.000 centímetros cúbicos y 6 cilindros en línea. Es un coche muy polivalente porque es abierto y al mismo tiempo la mayoría de los coches abiertos suelen ser de dos plazas. Sin embargo, este es cuatro plazas, cuatro plazas autorizadas. Gracias. Gracias.